En estos Black Days tenemos hasta un 50% en marcas como Toyota, Honda, Kia, Volvo y Volkswagen. Toyota Forerunner 2023, ruedas de aluminio plateadas de 17 pulgadas, aire acondicionado delantero y manual, monitor LCD en la primera fila. Mira, este Honda tiene un diseño clásico, como tú que estás como viejito. No, 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 tú no eres viejito, tú eres vintage. Este hermoso diseño es de un Kia Sportage 2022, motor I4 de 2 litros, capacidad del tanque de combustible de 16,4 galones. Este auto lo tenemos en diferentes colores, está en blanco, en negro, en plata, en rojo y en gris. ¿Qué, qué? ¿Que perdió los frenos de su auto? Pues encuéntrelos. ¡Ay, mentira! Déjeme ver su garantía, ¿me puede dar su nombre, por favor? Débora, déboramelo, déboramelo. Ah, sí, usted tiene un Suzuki, ¿verdad? Bueno, lo siento, mucho gusto. Ayer perdió la garantía, sí, ayer se acabó la garantía. No, no, no. No, no le puedo ayudar, mi señora. Antes, agradezca, agradezca que no se murió y agradezcale al de arriba que está viva, claro que sí. Pero, ¿sabe qué? Le tengo una solución, claro que sí. ¿Por qué no me compra un auto nuevo? Mira que tenemos grandes pro... ¿Aló? ¿Aló? Ay, qué señora tan grosera, ¿no? De verdad, qué falta de respeto. Hola, buenas tardes, bienvenido a Nación Car. Por favor, siéntese. Mucho gusto, mi nombre es Cristi Moles, asesor comercial. ¿Cómo es tu nombre? Jaime Lama Chaco. Ok, déjame enrolar noto acá en el sistema. Jaime Lama Chaco. Bueno, perfecto. Bueno, don Jaime, ¿en qué le puedo servir? Correcto, busca un auto y lo quiere nuevo o usado. Nuevo, perfecto. Ah, usted vio nuestro cartel de promociones y estamos en los Black Days, no solamente Black Friday. Acá tenemos promociones todos los días. Nación Car, la tienda número uno en autos. Por supuesto que sí. ¿Ya había comprado un auto con nosotros? Oh, qué bueno, qué bueno. No, en lo que yo le puedo ayudar, soy Cristi Moles y acá estaré con usted asesorándole. Entonces déjeme, ya le enseño las marcas de promoción, ¿de acuerdo? En estos Black Days tenemos hasta un 50% en marcas como Toyota, Honda, Kia, Volvo y Volkswagen. ¿En cuál está interesado? En todas. ¿Quiere ver las referencias que tenemos? Por supuesto que sí. Yo tengo tiempo y usted tiene tiempo. Claro, porque está tiempo también de comprar con nosotros un seguro de vida. Fíjese, si usted compra cualquiera de estas referencias, se lleva gratis un seguro de vida. Y no solamente para usted, sino también para su familia. Porque yo lo que veo es un hombre, un hombre con hijos, un hombre con esposa o esposo. Ah, ok. No, es que hoy en día las familias son modernas, ¿no? Yo respeto, por supuesto, cada quien hace con su bicho lo que quiera. Pero hago énfasis porque acá somos incluyentes, así como nuestros precios de hoy. Pero cuénteme, ¿el auto es solamente para usted o para su familia? ¿Para su familia? Yo lo noté, yo lo noté cuando usted entró. Yo lo miré y dije, este es el hombre, el hombre del hogar. Claro, se nota, se nota. ¿Y cuántos miembros de su familia son? Cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cinco. Cinco autos le voy a enseñar hoy, por supuesto que sí. Mira, ¿qué tal si empezamos con Toyota? Sí, por supuesto, empecemos con Toyota. Fíjese en esta referencia de Toyota Ford Runner 2023 SR5 Premium. Un auto bien familiar, le cuento. Y estas son sus características. Tiene un motor V6 de 4 litros, millas por galón, 16 si es en ciudad o 19 si es en carretera. Capacidad del tanque de combustible de 23 galones. Automático en 5 velocidades con transmisión o de 5600 revolución por minuto, caballos de fuerza, sistema de frenos antibloqueo y línea motriz de control de tracción. Ruedas de aluminio plateadas de 17 pulgadas, aire acondicionado delantero y manual, monitor LCD en la primera fila, llavero en todas las puertas y entradas remotas sin llave, luces antiniebla de conducción, delanteras, espejos térmicos, soporte lumbar de conductor y tapizado de asiento en polipiel softest. ¿Usted tiene niños pequeños? Pues esta tela se lo va a agradecer. Y usted me dirá, ¿por qué? Shh, escúcheme señor, escúcheme señor Jaime. Porque esta tela es de fácil limpieza. Este auto es espectacular y yo sé que a usted le va a gustar. Déjeme, le enseño más imágenes. Este Toyota es demasiado elegante y lo hace ver lujoso y de gran impacto. Si nos fijamos en la parrilla y en el parachoques, lo hace ver elegante, moderno, lujoso. Es un auto demasiado llamativo. La puerta del baúl es bastante amplia y ya se va a enamorar de más características de este auto. Este timón es muy hermoso y elegante, cuenta con los controles necesarios, pero es demasiado llamativo. El tapizado de polipiel hace que este auto sea elegante, pero fácil en su limpieza. Tiene un espacio para las bebidas, tanto aquí como en las puertas. Y una pantalla LCD de 10 pulgadas. Incluso puede ir dos plazas en la parte de atrás en el baúl. Pero si requiere espacio en el baúl, puede poner adelante las sillas o acostar las sillas traseras. Y así contiene más espacio. Como puede ver en esta foto, tiene amplio espacio para maletas y bolsas. Aquí le caben más cosas. Este auto es ideal y perfecto para usted y su familia. Pero no lo noto convencido, ¿verdad? ¿Quiere ver más referencias? Acá tenemos muchas más referencias, por si te lo preguntas, mi Jaime. Te puedo decir, Jaimito, es que con ese rostro yo ya tengo confianza. Mi Jaimito, Jaimito, ¿qué tal? Sí, ahora vemos esta marca, Honda. Mira, este Honda tiene un diseño clásico, como tú que estás como viejito. No, 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 tú no eres viejito, tú eres vintage. Y este lo tiene, este lo tiene, ya que es un Honda Odyssey 2023 Touring. Ven y te enseño sus características. Tiene un motor V6 de 3.5 litros, millas por galón, 19 en la ciudad y 28 en la carretera. Capacidad del tanque de combustible de 19,5 galones, automático de 10 velocidades con transmisión o de 6000 revolución por minuto, caballos de fuerza, sistema de frenos antibloqueo y línea motriz control de tracción delantera. Ruedas de aluminio de 19 pulgadas con detalles pintados, aire acondicionado delantero automática bisona, aire acondicionado trasero con controles separados, dos monitores LCD en la primera fila, llavero en todas las puertas, entrada remota sin llave, luces de antiniebla de conducción delanteras, espejos térmicos, soporte lumbar del conductor y tapizado de asiento en cuero. Tú eres un hombre elegante por lo que veo, ¿te gusta el cuero o no? Este auto es para ti, ¿sí? No, 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 bueno, podemos ver otras referencias si quieres, pero antes déjame te enseño más características de este auto. Este auto tiene un diseño muy clásico, pero a la vez lo hace ver muy moderno, es bastante ancho y si miramos la parte delantera de la parrilla y el parachoques es clásico, pero también le tiene un toque especial que solo Honda lo puede conseguir. El espacio de las puertas es bastante amplio y como podemos notar aquí de una vez, el baúl tiene un gran, un gran espacio y esta puerta es bastante amplia, así que no nos tenemos que preocupar por el espacio del baúl. Veamos la parte interior. Este timón forrado en cuero es bastante bello con los controles, controles bastante grandes. Eso sí, es un timón bastante amplio. Dos pantallas LCD, esta de 10 pulgadas, donde podemos tener toda la información necesaria. Por acá tenemos espacio para las bebidas, tanto también en las puertas y también un espacio para guardar accesorios si se requiere. La tela en cuero hace que este auto sea elegante, bastante moderno y además lo hace ver también un poco lujoso. Incluso el espacio de atrás es perfecto, sus sillas son demasiado cómodas, esta tela en cuero hace que disfrute de mayor comodidad. También tiene espacio para las bebidas en la parte trasera. Este auto es perfecto. Por supuesto, el baúl de este auto es mucho más amplio y puede almacenar más cosas, como puede ver. También puede llevar maletas, bolsas, pero aquí cabe mucho más. Así que este es perfecto también. Se me olvidaba mencionar que este también tiene techo corredizo panorámico espectacular. Y aparte también tiene otra pantalla LED en este espacio para que pueda ver películas. Eres un hombre difícil, ¿verdad? Por lo que yo veo, Don Jaime. Pero a mí también me gusta. Me gusta exigencia. Por eso Kia es una marca de alto poder. Déjame, te enseño esta referencia. Este hermoso diseño es de un Kia Sportage 2022 SX Turbo. ¿Cómo? ¿Que por qué no es reciente? Porque estamos en los Black Days. No seas tan poco exigente, mi Jaimito. Que si ya quieres un auto más moderno, pues hay que invertirle más, ¿no crees, mi Jaimito? Pero mira, te voy a enseñar este auto. Motor I4 de 2 litros, millas por galón, 20 en la ciudad y 28 en la carretera, capacidad del tanque de combustible de 16,4 galones, automático en 6 velocidades con transmisión o de 6000 revolución por minuto caballos de fuerza, sistema de frenos antibloqueo y línea motriz control de tracción delantera. Ruedas de aluminio maquinadas de 19 pulgadas con detalles pintados, aire acondicionado delantero, automático bisona, cojín y respaldo con calefacción para conductor y pasajero. Dos monitores LCD en la primera fila, llavero en todas las puertas, entrada remota sin llave, luces de antiniebla de conducción delanteras, espejos térmicos, soporte lumbar del conductor y tapizado de asiento en cuero. ¿Tienes alguna pregunta por hacer, mi querido Jaime? Porque te noto con ese rostro como preocupado. No te convence, no te convence, bueno, déjame, yo te doy más características, a ver si te convence. El Kia Sportage también lo tenemos en diferentes colores, en negro, en rojo, en azul, en gris, en blanco y en plata. La verdad, muchos se lo llevan en blanco, pero a mí el negro de este me encanta. Hay un amplio espacio adelante de este auto, contando con una parrilla y un parachoques modular pequeño. Este también tiene para siete plazas y este baúl es un poco más pequeño a los otros autos que podemos ver. Este timón también cuenta con los controles necesarios, frente a usted tiene una pantalla LCD y al su lado tiene otra pantalla LCD de 11 pulgadas. Asimismo tiene un gran espacio en la parte de adelante, también tiene espacio para bebidas, tanto aquí como en las puertas. La tela en cuero también hace que se vea bastante elegante su auto. El tapiz de este auto es bastante hermoso, por supuesto, también tiene un espacio grande en su techo corredizo panorámico, donde tiene posibilidad de refrescar a toda la familia si lo necesita. Las sillas de atrás tienen un espacio adecuado, donde usted se puede sentir bastante cómodo. Y si necesita más espacio en su baúl, puede correr estas sillas hacia adelante. El baúl tiene espacio para maletas y bolsas. Es verdad que es un poco reducido, pero aún así es perfecto. Oye, no, 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 espérate. No te vayas porque aún tengo más marcas por enseñarte. Mira, tengo Volvo y Volkswagen. ¿Cuál quieres que te enseñe? Volvo. Pues entonces te voy a enseñar este Volvo y vas a quedar con la boca abierta. Así que ve alistando el bolsillo y la tarjeta de crédito porque seguramente te vas a llevar uno de estos últimos autos. Mírame este Volvo. Es de la referencia XC60 Reacher 2022 T8R Design. ¿Sabes? Este es un buen auto y te voy a explicar por qué. Motor I4 de 2.0 litros. Capacidad del tanque de combustible 18.8 galones. Gear Tronic automático de 8 velocidades con transmisión OD. Esto porque el auto es híbrido. 6.000 revolución por minuto caballos de fuerza. Sistema de frenos antibloqueo y línea motriz control de tracción en todas las ruedas. Ruedas de aluminio maquinadas de 19 pulgadas con detalles pintados. Aire acondicionado delantero automático bisona. Cojín y respaldo con calefacción para conductor y pasajero. Dos monitores, LCD en la primera fila, llavero en todas las puertas, entradas remotas sin llave, luces antiniebla de conducción delanteras, espejos térmicos, tapizado de asiento en tela y cuero. Este auto es mucho más deportivo, por supuesto que sí, pero no le quita la elegancia. El tapizado de tela y cuero permite que se vea moderno, pero a la vez informal. Tampoco usted requiere de un auto elegante. Lo importante es que vayan cómodos y este auto lo es. Pero déjeme, le enseño más características. Este auto lo tenemos en diferentes colores. Está en blanco, en negro, en plata, en rojo y en gris. Ya depende de su gusto. La mayoría se lo lleva en color blanco, es uno de los favoritos. Pero bueno, vamos a enfocarnos también en el diseño. Los faroles o las lámparas son en LED. Y fíjese en esta parrilla y en este parachoques es muy pequeño, pero a la vez muy moderno. Y digamos que armoniza bastante con el tamaño del auto, así que es uno de mis favoritos. Las puertas son espaciosas, igual que la puerta del baúl. Es amplia y perfecta para equipar lo que usted desee. Veámoslo con detalle por la parte de adentro. El timón de este polvo es amplio y cuenta con los controles necesarios. Y acá está la segunda pantalla de LCD de 12 pulgadas. Tiene también espacio amplio para las bebidas o también para guardar lo que desee. Con ese tapiz de cuero se ve bastante elegante, es bastante amplio como puede ver. En la parte de arriba contamos con un amplio techo corredizo, bastante llamativo la verdad. Y este también es de 7 plazas. El espacio aquí puede ser un poco más estrecho que los otros autos, pero esto no significa que no sea cómodo. La verdad son bastante cómodos. Y si necesita espacio en el baúl puede agrupar las sillas y llevarlas hacia adelante. Es bastante cómodo también en esa parte. Aquí vemos un ejemplo claro de que puede ocupar buen espacio y no afecta la comodidad de los pasajeros de atrás. ¿Cómo? ¿Acaso estoy escuchando tu mente? Porque dice que te enseñe esta última marca y esta última referencia que es un Volkswagen. Un Volkswagen Atlas Acros Deporte 2022. Mira este auto. ¡Uff! ¡Espectacular! Y mira, es un V6L Premium R-Line 4 Motion. No entendiste, yo tampoco entiendo. Pero mira, lo vas a entender con estas características. Motor V6 de 3.6 litros, millas por galón, 18 en la ciudad y 24 en la carretera. Capacidad del tanque de combustible 18.6 galones. 8 velocidades con transmisión OD. 6200 revoluciones por minuto caballos de fuerza. Sistema de frenos, antibloqueo, motriz, control de tracción. Ruedas de aluminio negro de 20 pulgadas. Aire acondicionado delantero climatronic. Bisona automático. Cojín y respaldo con calefacción para conductor y pasajero. Dos monitores LCD en la primera fila. Llavero en todas las puertas. Entrada remota sin llave. Luces antiniebla de conducción delanteras. Espejos térmicos. Tapizado de asientos en polipiel. Limpia parabrisas con sensor de lluvia. Cuéntame, ¿te convenció algo? Yo te veo que estás ahora dudoso. No sabes cuál elegir, pero dame un minuto para que te dé las siguientes características. Y ya desees que auto llevarte a tu casa para sorprender a la familia. Mi jaimito, si miramos este diseño es demasiado moderno y es de color espacial. Gris espacial es divino. Miren, fíjese usted acá nomás. En esta parrilla y en este parachoques son robustos, modernos, elegantes. Muy, muy minimalista para lo que usted también busca, ¿verdad? Ahora, nada más, miremos estas luces que también son en LED. Por supuesto que sí. Y mire este, esta puerta del baúl. Déjeme la enseño mejor. No, 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 mire esto. Un tamaño perfecto. Un tamaño para que le quepa todo lo que quiera guardar en este auto. Ahora veamos la parte interior. Observando la parte delantera, el timón tiene su propio teclado. Un timón bastante grande y completo. Acá está la pantalla LCD que yo diría que es de unas 10 pulgadas. Por supuesto, tiene sus espacios para las bebidas. Aquí tiene dos espacios y también tiene, por supuesto, en la puerta. Está tapizado de polipiel. Hace que su auto se vea elegante y deportivo. En la parte de arriba, por supuesto, tiene un techo corredizo panorámico bastante amplio. Donde tiene capacidad también para los pasajeros de la parte trasera. Y este tiene espacio para hasta 7 plazas. Es un auto bastante amplio y muy bien equipado. Esta es la parte del aire acondicionado que tiene en la parte trasera. En la parte de atrás tiene un gran espacio para comodidad en las piernas. Y si de casualidad usted necesita más espacio en el baúl, usted puede correr estos asientos hacia adelante y ya tiene más comodidad en el baúl. Como le puedo ilustrar en esta imagen, el baúl tiene espacio incluso hasta para una maleta de viaje, bolsas. Es un gran espacio, sobre todo para los demás de familia. Si desea acampar o si desea transportar algo directamente, es una buena opción. Bueno, ahora sí dime, ¿en qué auto estás interesado? ¿Cómo? ¿Qué tienes que pensarlo? Vale, está bien. Está bien. No te voy a cuestionar, por supuesto, pero imagínate que tú llegaras hoy en tu auto, tocaras la bocina, pipi, 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 tus niños, tus hijitos salgan y digan papi, 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 ¿qué compraste? Y tú digas Una nave Nos vamos de viaje, hijos El mejor papá del mundo Tú serías el mejor papá del mundo Y que tu esposa salga y diga Ese es mi varón Voy a presumirte con Doña Rosa Con Doña Amparo Con Doña Graciela Con la vecina chismosa del barrio Solo digo Tú podrías hoy ser el mejor papá Podrías elegir ser el mejor papá Pero por lo que veo Simplemente eres Otro hombre Indeciso Que no sabe qué auto llevarse Porque No tiene criterio Yo le estoy enseñando cinco autos Los mejores cinco autos que tenemos aquí Se lo puede llevar ese señor calvo Ese Sí, ese calvo se lo puede llevar O ese otro Pero usted Usted tiene todas las oportunidades Para llevárselo Es más Tiene la oportunidad de financiarlo Porque con Nación Car Tú puedes financiar tu auto Y llevártelo hoy mismo a tu hogar Solo digo ¿Quieres hacer una llamada? Puedes llamar Puedes llamar Por supuesto Pero para qué tanta consultadera Si yo acá te estoy asesorando Y yo acá te estoy dando Los mejores cinco autos ¿Qué más quieres? Bueno Dale Puedes tomarte el tiempo que quieras No te voy a presionar No te voy a presionar Pero bueno No, total Ya, dale Si quieres haz la llamada Tranquilo mi Jaimito Ve, ve, ve Ay, viejo fastidioso Y tiene mal aliento Tras del hecho Hola Rocío ¿Cómo estás? ¿Ya vendiste un auto? Ah, sí Eres la vendedora del mes Yo de ti no me emociono Este señor se va a llevar Tres autos Para su casa Ah, sí Ya ves Ya ves Jaimito se llama Así que no cantes victoria Mi niña Más bien Ponte a trabajar Viviendo Jaime ¿Qué pasó? No No va a comprar No va a comprar No te preocupes No, llévate una tarjeta mía Por supuesto ¿Dónde tengo las tarjetas? No, bueno Se me perdieron ahora Pero Pero tranquilo Si quieres Me puedes llamar En cualquier momento Y cualquier asesoría Que quieras Aquí estoy Hasta luego Sí Viejo cacorro No Que ya viene Ya viene Con la esposa No es que Esa gente Es rica Sí, sí, sí No es que 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 No es que